Hey muchachos, bienvenidos a un nuevo video una travesía muy bacana que incluye tramo de hoz largo con lluvia, atravesando un páramo bonito, incluye regalo de los dioses e incluye caída, ven y allá hasta el final para que disfruten no solo de la caída, sino del paisaje y obviamente del regalo de los dioses acabo de estacionar a la maldita sea como me dio la gana por estar mirando entretenido un espectáculo, miren lo que me pasó terminé parqueando así y saliendo por los aires ahorita les muestro como por estar mirando para allá pero valía la pena ¿no? yo digo que sí bueno muchachos así me da la bienvenida el parque nacional Puracé aprecie su belleza natural sin atender contra ella estamos atravesando el parque nacional Puracé estamos apenas llegando entrando en una ruta que viene desde el Huila con unos 60-70 kilómetros de off con algo de lluvia como pueden ver pero chévere y disfrutable no siempre el clima es el que uno espera pero no por eso tiene uno que dejar de hacer las cosas se pone un poquito más lento todo y bueno y lo normal del frío pero soportable vamos a conocer lo que más se pueda acá del parque nacional disfrutar de los paisajes que según he visto y según las recomendaciones de Checho es muy bonito entonces vamos a conocer y a disfrutar lo que el clima nos permita también ojalá se logre despejar un poquito y nos permita ver el volcán y la nieve y bueno todo lo que más se pueda ver hasta el cóndor sería una nota poderlo ver vamos a ver que paso casi empieza a poner interesante el paisaje ¿no? bonito yo creo que habrá gente que dirá como este man de meteo que necesidad tiene de sufrir pero es que lo que esas personas no pueden saber es que me gusta tanto andar en moto que hasta esto me gusta es más me encanta ¿no es que dice la cancana? a mí no me gusta a mí me encanta si hay que estar un poquito loco bienvenidos a la montaña bueno aquí el parque nacional está o comienza a una altura de 3049 metros sobre el nivel del mar siempre estamos un poquito altos y por eso se siente tanto el frío y danta de páramo uno de los animales que se pueden ver acá ojalá se dejaran ver a ver si me hacen el regalito seguimos camino muchachos puede que usted esté viendo este video desde la comodidad y lo confortable de su casa pero quién sabe si está tan feliz como yo me siento y si no miren esto cuando todo te parece espectacular la vida es una maravilla disfruten 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 conmigo bienvenidos a san juan parque nacional buenos días como está cuénteme aquí quedan los termales y a qué distancia están de acá el recorrido de una hora a 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 una hora caminando cierto puro sendero ok y va a dar a estas imágenes el recorrido tiene algún costo 20 mil pesos ok y qué más hay como para conocer de aquí para que valga la pena por la vía está el pozo de la danta de las tantas la cascada del río vedón la laguna de Andulvio el valle de los bailejones todo eso está a la valla de la vía pues en algunos hay señalética en otros no así lo que hay durante el recorrido ah ok ah listo el ascenso al volcán pues por la actividad volcánica que se está presentando no se está realizando está cerrado el volcán hace cuánto uy sí ya hace desde marzo que está en una actividad ah bastante tiempo hubo erupción de otro cráter entonces no ha parado pues la alerta amarilla entonces así está cerrado todavía por prevención pues de que no venga a suceder a los balcones sí claro a esos termales no se pueden las personas meter cierto que no como lo ve usted hay todo natural porque hay mucha emasión de gases y ahora con actividad volcánica se está sintiendo muchos gases ahí porque esto viene pues directamente de los volcanes entonces pues por prevención de la salud de la gente y todo eso es solo de observación siempre ha sido así observación tomar fotografía bueno pensé por un momento si entraba y hacía el recorrido hacia los termales o no pero creo que con estas condiciones climáticas no lo voy a disfrutar tanto el frío es mucho habría que caminar kilómetro y medio con tengo todo el traje para ser enfermeable no sé creo que no lo disfrutaría entonces no le encuentro mucho sentido igual los termales no se puede uno bañar aunque chévere verlo si me gustaría claro que sí pero quizás en otras condiciones hoy digamos que la madre natural les habló y me dijo hoy no es el día y esperemos mejor un poquitico el clima de aquí a allá me dicen que me faltan una hora por llegar lo que no fue como el centro turístico del volcán Puraceo del parque nacional Puraceo es como donde llega la gente y desde ahí empiezan a hacer las diferentes actividades turísticas la principal era subir al volcán pero pues ya saben que está cerrado porque ha estado en constante actividad desde marco entonces por pura prevención aquí hay un letrerito bebedero de las dantas uy miren el color del agua la cristalinidad pura agua de páramo qué bonito no habrá ninguna dentica que quiera venir a tomar agüita en este momento demasiado cristalino el agua wow súper cristalino a pesar de que está lloviendo que normalmente el agua se pone turbia miren cómo se ve espectacular bueno por la ubicación de los letreros me indica que es que a ver normalmente la gente hace el recorrido viniendo desde Popayán vienen a Coconuco en Coconuco hacen el recorrido y se devuelven no es tan común hacer el recorrido que yo vengo haciendo desde el Huila atravesando y uniendo Huila con Cauca por esta travesía de trocha que es más bien sola pero muy bacana está muy bonito con el sol debe ser todavía más bonito pura zona de frailejones puro páramo pura vida pura agua hola yo soy tu amigo yo soy tu frailejón Ernesto Pérez este parque natural ofrece dos paisajes uno cuando es verano y otro cuando está en invierno ambos tienen su encanto aunque para grabar quizá este no sea el mejor por el frío el viento y la lluvia pero sobre todo por la luz sin embargo el paisaje te deja maravillado con millones de frailejones y la esperanza que yo tenía de ver por lo menos una danta aunque eso es bien difícil ya que los animales salvajes siempre van a querer estar lejos de los humanos ¡Gracias! 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 Miren al tremendo letrero que acabo de llegar avistamiento del cóndor mensajero del sol ¿se imaginan que lo pudiera ver? ¿se imaginan? bueno sería una nota vamos a mirar a ver si aquí hay alguien si no pues entramos caminando y conocemos a ver qué tal bienvenido vamos a ver que se puede pasar vamos a pasar a ver si podemos ver ya me habían dicho que aquí se podía ver el cóndor de los Andes lo que yo no sabía es que esto es un tour que se contrata y solo lo hacen los fines de semana era cualquier día ya el frío y el viento me tenían desgastado pero por allá en el fondo algo me decía que esperara que de pronto a la madre naturaleza algo me regalaba este es el lugar donde tienen acostumbrados al cóndor a alimentarlo entonces él viene aquí y está acostumbrado pues a estar cerca a las personas ventea increíblemente fuerte y muy alto y bueno es muy bonito así no puede ver el cóndor es muy bonito vale la pena hola muchachos hola muchachos como están no es el cóndor que esperaba ver pero bueno hoy no hoy no hoy no y a qué hora no sabes pero solo lo hacen todos los domingos ah bueno no es el cóndor no sí son las doce y media no no ah bueno ya saben pues entonces que solamente los cabos y los domingos a las 10 de la mañana vienen a alimentar los condos un saludo Música Ahí está su majestad el Condor de los Andes En un espectáculo privado Para Juanse Y para todos sus seguidores en las redes sociales Muchas gracias señores Muchas gracias Miren esto Bueno me voy feliz Me voy feliz de haber podido ver Semejante hora a la naturaleza Volando al frente de mi Es muy impactante Es muy bonito Es emocionante Allá moqué y lagrimié Me alegro mucho la verdad Me alegro mucho Pensé que iba a ser muy difícil Poderlos avistar Pero bueno finalmente se vio Un momento que soy lento ¿Qué es ese espectáculo? Espérenme un momentito Oye Bueno Tenía que pasar Y pasó No pasó nada Por estar mirando Esa belleza Por estar mirando esa belleza Hombre a tierra Pero bueno Me emocioné Me emocioné Pero es que te bello Esa no Ay Dios Y así vuela uno por los aires Bueno creo que ya atravesé El páramo Entonces mejoró un poquito el clima Por lo menos ya no está yendo tanto frío Ni está lloviznando Y me estoy acercando a Coconuco Donde voy a mirar Si paso la noche O continúo hacia Popayán Entonces no sé Voy a mirar a ver como está aquí Coconuco Y decido si me sigo o me quedo Vamos a hacer Vamos a hacer Vamos a hacer Creo que es la mina principal. Creo que hasta aquí llego. Es que de verdad esto parece un pueblo fantasma y genera como... no sé. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Gracias! ¡Qué bien! Detallazo señores. Muchas gracias. ¡Espectáculo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!